En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos del canal Maranata y también las hermanas, madres, miembros de institutos de vida secular y almas consagradas a Dios en forma privada que nos siguen desde el canal Santa Alianza de Religiosas. Vamos a continuar con la última parte, segunda y última parte de este documento que ha publicado el Patriarcado Católico Bizantino a raíz de la publicación y puesta en práctica de Fiducia Supplicans de Bergoglio del 18 de diciembre del 2023. En esta ocasión toma el Patriarcado Católico Bizantino la pregunta de cómo deberían reaccionar los fieles sacerdotes y obispos a este documento. Por supuesto, se está refiriendo a los fieles sacerdotes y obispos del Novus Ordo. Y dice así, pregunta, ¿qué es la declaración Fiducia Supplicans? Es una rebelión contra Dios y el autogenocidio de la Iglesia Católica. Como siempre tenemos que hacer aquí una observación porque la estructura del Novus Ordo, todo su aparato visible, toda su organización y los templos que han quedado en manos de ese Novus Ordo surgido a partir del Vaticano II, eso no es la Iglesia Católica. No hay autogenocidio de la Iglesia Católica como tal. La Iglesia Católica sigue siempre la misma, viva, aunque recluida, en el desierto, mientras esperamos la venida del Señor. Todos aquellos que guardan la fe y tienen todavía acceso a los sacramentos verdaderos del rito tradicional y aunque no lo tengan, pero solo el hecho de guardar la fe íntegra sin haber adherido o habiéndose separado de toda esa estructura perversa del Novus Ordo, eso es la Iglesia Católica. Así que no puede ser destruida y aun cuando imaginemos que muriese el último obispo sacerdote con el rito verdadero, aun cuando quedara un solo fiel, un solo fiel que mantuviera la fe íntegra, en él estaría la Iglesia visible, porque estaría todavía unido a toda la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante, así que no puede ser destruida jamás la Iglesia Católica. Sigue el texto. ¿Quién es su autor, el autor de Fiducia Súplica? El invadido Papa Francisco Bergoglio y su cómplice Fernández. Y pregunta, ¿cómo deben reaccionar los católicos a esta situación? Es muy interesante esta pregunta porque nos vamos a tocar este tema justamente pensando en aquellos que todavía están presos, presos dentro de esa estructura del Novus Ordo. ¿Quién de nosotros no tiene familiares, no tiene amigos que están todavía asistiendo a las parroquias del Novus Ordo, seducidos por una especie de conservadurismo que algunos sacerdotes del Novus Ordo todavía dicen profesar? Y bueno, entonces así los entretienen. Entonces es muy útil este documento y por eso lo traemos para compartirlos con todos ustedes, que les pueda servir para poder conversar con estas pobres gentes y tratar de que abran los ojos y salven sus almas, porque están en grave riesgo de condenación. Entonces, ¿cómo deben reaccionar los católicos, el Novus Ordo, ante esta situación? Separándose de la secta vergogliana que ocupa el Vaticano. Leyendo el texto. Separándose. Dice, el Vaticano de Bergoglio ya no es la iglesia católica. Bergoglio no es pastor y tampoco lo son los que se someten a él y le obedecen. Está muy bien esto. No es pastor, Bergoglio.